¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Vamos a presumir al nuevo Shiny, al nuevo Wario Color que llega con el evento que arranca el día de hoy Golizopod con el set de ataques de básico Garra, Hombreal, Cargaus, Tijera X y Droariete Juanchito, ¿por qué Tijera X y no Golpeario? Tan sencillo como que Mike ya no tiene MT Si estás viendo esto, si ya lo andas escuchando Mike, por favor, nos urge ¡Ocupamos las MT! ¡Carijo condenado! Además, lo estaremos acompañando con un Dragage que está subido a nivel 49 le faltó un poquitín para hacer 50 y por último tenemos a Credily Equipo recomendado por nuestro buen amigo Cabrera que desde acá le mandamos un saludo, un beso enorme porque si no, luego anda ahí de quejoso ya lo que nos truje Empolio contra Golizopod después sale Kindra apesta, huele gente alineación doble dragón yo esperaba que fuese Dragonite meto a Golizopod, Tijera X que al Kindra de momento no lo han cubierto la segunda ya debería bajarlo y Kindra lo sabe utiliza escudo me doy cuenta de que no puedo llegar a la tijera a la tercera tijera X entro con Credily y la jugada es clara es sencilla suponiendo que es Dragonite farmear, esperar que Kindra no nos baje las stats con los Pulpo, Cañón y salir con un par de avalanchos le estaba rezando para que fuera Dragonite oscuro y no así es doble dragón pero un Dragalgue Dragalgue que al ser dragón veneno resiste doble la semilladora encima ni siquiera con 3 creo que necesitaba un total de 4 avalanchas para bajarme al Dragalgue se intentó siguiente combate Dragonite al que queríamos en la partida anterior se nos viene a aparecer de lead y es cuando uno extraña el golpeario la tijera X pues miren le sigue quitando lo suyo sumado a la garra a la umbría a ver si Gollizopod puede llegar a la segunda después de no cubrir la garrita dragón ajustando pero si lo logramos la tijera X que Dragonite vemos cubre metemos a Dragalgue sale corriendo entra con Feraligator yo estoy intentando llegar al enfado hasta sobrefarmeé un poquitín solo por si los rayos hielo hay que respetar a Feraligator cubrimos y en efecto si se fue directo al rayo hielo estaba casi casi seguro de que una coacola no bastaba para que cayese el Feraligator por ello me fui por el enfado y a la mera hora que nos lo cubren entonces terminé lanzándole la coacola a nosotros todavía nos queda un escudo que de momento no lo vamos a utilizar Dragalgue lo dejamos petatear por ahí también contamos con Gollizopod para intentar hacer algún cambiazo metemos a Crudely es un Jellicent una medusa cuidado con el cambio debo dejar de hacer los básicos para que a mitad de su importunio lo recibamos con un Yerbalazo y ya solo es cosa de cargar no me voy a ir por otro Yerbalazo por lo mismo de algún cambiazo ya para estas alturas del combate intentaré generar la energía para un par de avalanchas aunque en realidad creo que ahí si le quise apretar al Yerbalazo quién sabe ya tenemos las avalanchas Jellicent aunque sea neutro debería caer con la misma la cargamos al excelente la medusa desaparece y Dragonite solo por si las moscas también lo rematamos con la avalancha porque a full sevilladora diría que no lo íbamos a bajar siguiente match Golizapod contra Dragonite de nuevo contra un Dragonite obscuro de nuevo volvemos a extrañar el gol de Ario cargamos al hidroariete nos vamos por la tijera X Dragonite que decide cubrir muy pero muy interesante se supone que deberíamos tanquear la garra dragón y si lo volvemos a hacer pero ya yo quería irme por el hidroariete no lo iba a lograr no lo iba a conseguir tijera X volvemos a cambiar a Dragalgue Dragonite que llega a otra garra dragón preservamos la vida de nuestro Pokémon debilitamos al suyo a Golizapod nos lo volvemos a guardar por si algún cambiazo de ser necesario en el combate entra contenta cruel no tiene una grata respuesta hacia nuestro Dragalgue más allá de su Dragonite que pasó a mejor vida enfado y lo cubren porque todo mundo me cubre cuando no baiteo respetamos la ventisca y termina siendo si ventisca se fue a la grande a lo loco entra con Snorlax nos guardamos el enfado para Tentacruel y metemos a Credily aquí tal vez la regué debía esperar a que Snorlax primero lanzara la fuerza bruta aunque en realidad no creo que hubiese pasado porque el rival iba a cargar dos sí o sí conecta la primera es una carrera y lo sabe lo sabe que él podía llegar primero una fuerza bruta que se viene debilita a nuestro Credily regresamos con Dragalgue a Coacola porque no me lo puedo farmear gente necesito deshacerme del Snorlax y ya salimos con el enfado para el Tentacruel que hace su regreso no tan triunfal y en realidad el canijo tanqueó tanqueó el enfado nos intenta bajar con el escaldar menos mal podemos soportar otro match Cliffable contra Golizopo siempre y cuando no sea el de encanto deberíamos estar cómodos porque Viento Férico ya todo el mundo sabe cargar rápido pero no genera tanto daño llegamos al Hydro Ariete a Cliffable que no la cubre le bajamos la defensa y tiene que agarrar y decir patitas para qué las queremos vámonos de aquí mete a Galway nos vamos por el tijerazo nos da el escudo y bueno me ando me ando quedando debí cambiar de Bolón Pimpollo a Dragalge ahí sí medio me tardé aunque en realidad pues ya le hemos quitado un escudo dejamos farmeado un poquito a Golizopo y además le hacemos un cambiazo por esa hoja aguda que no nos hace ni cosquillas el abocajarro también lo resistimos al ser veneno pero quieran o no no es lo mismo que una hoja aguda que lo resistimos doble o sea el abocajarro si termina quitando lo suyo la clefa que no nos da siquiera la oportunidad de recibirla con la coacola nos debilita con el puño Meteoro esperaremos a que avance la ventanita del reloj para regresar con el Golizopo quiere hacer un catch entra con Jollison me voy a guardar por ahí un hidro ariete lanzo este para que avance más que nada la ventanita del reloj con o sin defensa bajada Credily o sea está muy muy cómodo Jollison se va directo por la bola sombra somos 50 y no necesita 3 bolas sombra para bajarnos por ello mismo de mientras tampoco cubrimos y vuelve a hacer un surf la victoria se anda ajustando ya la estoy viendo hierbalazo nos cubren a la medusa regresa Cliffable nos avienta primero el puño Meteoro aquí por algo tenemos las defensas utilizamos la primera nos ganó la prioridad condenada a clefa el hierbalazo que se viene pensaba que ya no ya no iba a cubrir y hacemos el combo un cambio agresivo con Golizopo aprovechando que ese hidro ariete ya estaba listo y preparado para ser lanzado y nos vamos con el último combate Golizopo contra Binazor Rui también ni tan mal si fuese golpe aéreo y no tijera X estaríamos mucho mejor sale corriendo mete a Galvantula y yo me equivoqué debí entrar contra Galgue jamás debí lanzar a Credily que tenemos la avalancha estoy de acuerdo pero Galvantula cuenta con la plancha que no solo nos baja el ataque sino que nos pega nos pega súper eficaz la avalancha vemos que una no alcanza a bajar a Galvantula que hace en total cuatro básicos se viene otra plancha bajándonos a Credily ya ni modo esperaremos a que avance el relojcito y con quien entrarás Juanchito regreso con Golizopo no quiero mostrar que nos queda Dragalgue me la juego a debilitarlo a pura garra antes de antes de que llegase a un chispazo a una plancha extra y vemos que regresa con Binazor por alguna extraña razón por algún extraño motivo con la intención de conectarnos la planta feroz lo que él no veía venir lo que no esperaba es que le íbamos a hacer el cambiazo recibiéndola en Dragalgue quien sabe que le quedaba al final pero algo yo creo más débil a Dragalgue que Binazor y por algo se rindió pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima más